Jorge Carvajal exhibe a Daniel Bisoño y muestra el audio del conductor con el que fuera su novio. Esto según el periodista Jorge Carvajal, que difundió a través de su canal en YouTube Productora 69, una grabación e imágenes de Bisoño hablando a través de un chat con quien supuestamente fue su novio. El periodista decidió bautizar al joven como Huicho, ya que no quiso dar el nombre de este joven, quien es quien le ha mandado los audios y las fotos de sus conversaciones con el conductor de ventaneando. Carvajal comenta que Huicho habría decidido sacar a la luz dicha grabación para darle a Bisoño una probadita de su propio chocolate y exhibirlo, así como le exhibe a otros famosos en su espacio de entretenimiento. Jorge señala que Huicho habría conocido a Daniel a través de una página gay de encuentro. El hecho ocurrió entre 2010 y 2011, cuando Daniel ya no era novio de Andrea Escalona. La práctica que tiene Huicho con Bisoño es muy comprometedora. Algo de lo que se escucha decir es lo siguiente. Y no te gustaría platicar y conocernos más a fondo, hay que poner la cámara web y nos quitamos la ropa. Le dijo Bisoño a Huicho. Carvajal comenta en su canal que Huicho está decidido a vender las imágenes exclusivas. Hasta el momento Daniel Bisoño no ha dado réplica a estos señalamientos por parte del periodista Jorge Carvajal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!